Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba Cuando más falta día, tú me diste la espalda Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba Cuando más te quería, se te fueron las ganas Yo me creía que era el más cabrón, pero me estoy notando el corazón Estás apretando mucho mami déjalo, si quieres te doy la razón Yo lo único que quiero es largarme de aquí, me da igual donde puedas elegir Algún día dentro de poco me voy a arrepentir de haberte confesado lo que me haces sufrir